¡Suscríbete al canal! Después de varias vueltas, bueno, en realidad me perdí Esto es algo que pasó, no, de hecho no pasó Aparte era porque me estaba saliendo para curar mis Pokémon Otra vez tuve que ir a la tienda Tuve que dar un viajezote por más Pokébolas Y también compré un despertar Por si las moscas de que aparezca otro ¡Puta Gidlipop! Esto olvidemos lo que ya pasó Pero es en serio, era porque estaba curando Mis Pokémon, no era por otra cosa Después de que me perdí Oigan, ¿qué es esto? ¿Por qué se está repitiendo mucho esa escena? Solo me salía para curar a mis Pokémon La verdad es que después de todo eso Después de curarlos, me perdí Y me quedé abajo, así que guardé Ese momento ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo la parte 4 De Pokémon Rojo Fuego Y bueno, lo que voy a tratar en este episodio Es aparte de llegar a Ciudad Celeste Es que Kakuna evolucione Y empezar a fortalecer a Mr. Satán El que va a ser un Gara 2 Muy bien ¡Ay, mi equipo! ¡Oh, no! ¡El equipo Rocket! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Nosotros, el equipo Rocket! Bueno, el equipo Rocket Somos los bandidos Pokémon ¡Ajá! Mucho gusto Yo soy... Yo soy gamer Estoy pasando por aquí A luchar contra soldados del Team Rocket Sun Rush ¡Oh, oh! Un tipo Tierra ¡Un tipo Tierra! Hora de mandar al tipo Bueno, no es cierto Por el momento no Muy bien, entonces hay que mandar a Falcon Hay que fortalecerlos a todos Sun Rush Ataque arena Vista lince de Falcon Le impide a fuerzas Muy bien Un tornado Usó arañazo Muy bien Vamos Bájale más No me lo puedo creer Le había mandado a Kusanagi Perfecto Un rezo de defensa Ah Sobrevive 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 Ah, por eso Él es el pinche definitivo Muy bien Ah, y ni siquiera subió del nivel Una Pero sí Falcon Ratatag De una vez hay que mandar a Mr. Satán Para que se fortalezca Mr. Satán Yo imagino al Tierra Que no mames ¿Por qué lo mandaste? Eres un estúpido Bueno, pues te presento a Gusanito Aunque es un insecto Es muy poderoso Sobre todo porque es una bella mariposa No, no es cierto Acá sí No mames No mames A menos ya Mr. Satán llegó a nivel 6 Muy bueno Subat Sí De nuevo a Kakuna Y por último A Pikachu ¿Por qué? Porque ya sabemos que es muy eficaz Eficaz un backdreno contra Subat Toma Pobrecito Ya está Fue crítico Fue lo peor Nivel 8 Dos niveles más Y lo evoluciono a Peter Leche fatal De hecho Has estado bien ¿Sabes dónde está la salida? ¿Será posible? Mis compañeros me vengaran Solo te pregunté por la salida Oigan, miren Otra pokebola Ay, de la chica Otro puto ¿Sabes qué? A la mierda ya me largo Solo voy a pelear Contra todos Ok Entonces Otra vez me perdí Me lleva Me lleva No Juro que si vuelve a salir Otro Subat ¿Sabes qué? Un mensaje para todos los Subats Me vale un chorizo Van a morirse ¡Muere! No sé por qué Pero esto de los Subats Me recordó un meme Sí, sí El meme de cómo hacerse rico en Pokémon Ok Ok Entonces Ah, ok Ahí hay otra escalera ¿Saben qué? Voy a salirme de nuevo A curarlos Volveré a la escalera después Ok Ya regresé mi visita Al centro Pokémon Y estoy aquí Puta madre Con los Jidu Los Subats Y todo ¿Qué hace ese pelón ahí? Otro Parras Evítalo Evítalo Estoy buscando fósiles En las montañas En las extrañas De quién sabe qué A veces me ayuda Brook El gimnasio Ok Entonces Brook busca fósiles Perfecto Es un dato que no sabía Rápido ¿Qué pedo con ella? Oh oh Ah, eso es mucho más grande De lo que creía ¿Qué? Ah, esto es mucho Habla de la cueva Ok Hay que traducir bien eso Porque no manches A luchar contra chica Mirna Odish Su Odish Ok Es hora de que pelee ya Ok No sirvió de mucho Aunque se envenenalo Ustedes les cae a la mierda Kusanagi Aparte también Él está cerca de evolucionar Toma Muere Ok Tiene tipos Planta También hay que mandar A mi serratán De veras ¿A qué nivel evolucionaba Magikar? Era nivel 20 Me parece Puta madre Un golpe Oh, he perdido Sí, de hecho Estamos perdidos No sé de dónde es el camino Ah, ok Otro Subat Muy bien Subat Esa de que conozcas tu perdición Ja, pura estúpido Ok Me lleva la chingada ¿Estás aquí para explorar? Eh, no Yo quiero ir a la siguiente ciudad Pero ustedes solo Me están molestando Ok Joven José Manda a un Rattata Sí, me imaginé eso Vamos a demandar A mi Border Free Toma Muérete Muérete Ya muérete Ok Un nivel más Y evolucionas Una Se lo entera de una vez Para que evolucione Igual Border Free Tiene que subir A nivel 12 Unos Dos más No, no, no No, no Voy a utilizar una poción Ok Tú lo pediste Subat Sí Otro Otro Kusanagi Vamos Vas Vas Uh, que la chingamos Perder es lo peor Sí, estoy perdido Auxilio Un montañero O no No, un montañero no Oh, más impresionado Pero si eres muy joven Ay, que puta madre Muy bien Ah, que gusanito está debilitado Muy bien Kusanagi Toma Espera ¿Qué estoy haciendo? Si tengo garra de metal Toma Oh, hoy Hubiera mejor llegado Que Kusanagi Tiene garra de metal Para enfrentarme a Brook Muy bien Ahora Beatrul ¿Cuánto te falta para evolucionar? No te falta nada También a Kusanagi No le falta nada Uy, hasta fue clítico Creo que estaba entusiasmado Kakuna Nivel 10 Onix Magikar No mames Como si Magikar Pudiera derrotar a Onix Ya pudiste contra uno Vas a poder con otro Aparte El otro era nivel 14 ¿Era nivel 14? No me acuerdo La verdad Pero tú ya eres nivel 14 Y eres un nivel 10 Ok, ya está Listo Wow Perfecto Wow Has vuelto a impresionarme A huevo Ay, qué tacaños son todos Anda Kakuna está evolucionando Perfecto Enhorabuena Tu Kakuna se ha convertido en un pítel Aprenderte que furia Bueno, no me importa Vámonos de la hueva ¿Saben qué? Vol Lo de siempre Mi suerte empeoró Porque cuando traté de salir Lo único que pasó Fue lo siguiente Ey, no te pases conmigo Eh, ni siquiera sé Qué estoy haciendo Ahora sí me perdí Se los juro No me queda de otra Oh, oh No, 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 no No Ahí, güey Sí Por estúpido Toma Carga Carga Carga, no Carga no Carga no Uy, perfecto Si me preguntan en serio Es que no supe ni qué pasó Me perdí Yo quiero salir de aquí Quiero salir Dos mil años más tarde Es hora de dejar a Beedle Fue un placer conocerte Pero con Powerframe me conformo Muy bien, estamos aquí de vuelta Después de derrotar a ese hueque Parece que era el Pokémon Me lleva aquí un chingo de Pokémon salvajes Esto es porque la lloro alta Oh, oh, no Incluso esta cueva llegarás a hacer este ¡Ya sé! ¡Miren lo que trato de hacer! ¡Ay, un Caterpie! Te presento a su evolución final Y sabe confusión Listo Nivel 8 Nivel 12 Por un Metapod Pelea de Pokémon inútiles Cambio Falco Muy bien ¡Ay, puta fortaleza! Otro Caterpie Kusanagi Aparte también es para que Kusanagi evolucione Antes de llegar a Ciudad Celeste Aunque la verdad no sé De qué servirá que se evolucione Si Misty tiene Pokémon de agua Y Kusanagi es el fuego Agarro una Pokébola Y me aparece un Pokémon Encontraste un caramelo raro Y se lo ocupo para evolucionar a... No, mejor no Lo guardaré para un futuro Se preguntan qué es de caramelo raro Bueno, todos lo conocen, ¿verdad? Encontraste cuerda huida ¡Cuerda huida! ¿Para qué me va a servir ahorita? Muy bien El caramelo raro Lo estaba explicando ¿Por qué siempre que se trata de explicar algo Cambio de tema? ¡Ven, otra vez lo hice! Cambio de tema Bueno ¡Genius! El caramelo raro Es que este... Se lo das a un Pokémon Y sube armas a un nivel Ok, ok Muy bien Voy por acá Otro del Team Rocket Otro Pokémon Otro Parras Encontro una MT Ladrón O sea, ya está un puto ladrón Muy bien Nuestro trabajo aquí es muy importante Lárgate Tlenke No sé ni por qué lo enfrenté Si estaba cerrado A luchar contra el Team Rocket Muy bien Con Sobat Con Pikachu Uy, ya se están haciendo bien poderosos Aparte que creo que Pikachu Tendrá posidades contra Misty Pues sí, ¿verdad? No, ¿qué estoy haciendo? Es primero Mr. Satan Ahora Falco Casi Tornado Delicioso Antes de que te pegue Uh-oh Ya te pegó Uy, pensé que me iba a envenenar Un nivel 9 Faltan 11 niveles Para que tenga un buen Pokémon De hecho, en lo cagado No me quiero imaginar la cara que pusieron varios Cuando en su Pokédex dijeron A ver, bueno, en los premios del cine, ¿no? De que A ver, ¿dónde está Garados? No está Ven aquí arriba Hasta Magikarías No mames que esta es su evolución Imagínense la cara En donde Muy bien, otro Sobat ¿Piedra Lunar? ¿Quiénes evolucionaron con Piedra Lunar? Ah, Tlocatlaferri No, creo que también Bueno, Tlocatlaferri Y Jigipop Podría hacer evolucionar a mi Jigipopo de una vez Pero No, no sé como el Teniente Schwarz Bueno, eso pasó en la serie, ¿verdad? En la serie El líder del gimnasio Pemeyane me acosinaba el ciudad La ciudad donde estaba ese güey Bueno, el líder de los eléctricos Según en la serie Evolucionó a su Raichu Bueno, evolucionó a su Pikachu Una vez que lo atrapó Y por eso Ash le ganó con su Pikachu Oh, oh Le pegué por accidente Oigan, me estoy debilitando Y bien feo No, niña, no voy a molestar a los adultos No te estoy molestando Un Rattata ¿Saben? De hecho Lo malo de esta estrategia de Ok, ahora de una poción Lo malo de La estrategia de tener que evolucionarlo Es que Dañan mucho mis Pokémon What the fuck Muy bien, tú lo pediste Toma Se repitió la historia Que en el capítulo 2 O sea, mejor apurarme Porque Ok, mis partes son de 30 minutos En Pokémon O sea, que es algo tedioso Que sea muy largo el video Hasta yo lo reconozco Pero Es para Tratar de adelantar Porque he visto algunos gameplay Bueno El gameplay más largo que he visto de Pokémon Y es La primera parte dura dos horas Que fue cuando derrotaron a Brook Y llegaron a Ciudad Celeste Y derrotaron a Mr. Aravés Estaba cagado No recuerdo quién fue De hecho No, de hecho ni siquiera Había narrador como así Hay varios que nosotros que narramos Vergas Bueno, ni modo El Team Ronca encontrará los fósiles Los revirá Y los venderá Ok No entendí su plan En vez de quedarse con el Pokémon fósil Deciden venderlos No, es mejor entrenarlos Que sean bien fuertes Ahí sí es cuando vendrán más No mames No sé qué está pasando Pero me están dando la mano Estos ratatas están bien cabrones Muy bien Salpicadura En serio ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué se les vino a la mente A los creadores de Pokémon? ¿Sabes qué? Vamos a hacer que Hay un Pokémon inútil Que sea el único Que a huevo tenga que evolucionar Para que sea útil Nivel 10 Perfecto Ya casi Ya llegó a nuestro nivel Ok No toques nada Yo encontré estos fósiles Son míos Me lleva la chingada No quiero los fósiles Quiero salir de aquí Un climber Climber No recuerdo qué tipo es Pero ¡Ja! Ay, ¿por qué utilice ataque rápido? No, 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 no No, no A ver, ¿es el freno? Verga Ahora sí, ataque rápido ¡Wow! Atlético Digo, ¿qué tienen en contra Del pobre Pito Chu Que lo envenenan a cada rato? Aún puedes pelear Uno más Golpe Atlético Perfecto Nivel 13 Muy bien Ni modo Le toca Este güey tiene puros venenosos Me lleva la chingada Le toca acusar Vergas Me lleva A la Muy bien Un antídoto Y Bueno Bueno Esto está mal Me lleva Estoy a punto de morir Toma una garra metal Espérense No, otra vez No, 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 no ¿Sabes qué? Sé que se vio estúpido Hacer esto Pero Magica Resiste un rato Pikachu Eres nuestra esperanza Final ¿Sabes qué? Magica No me importa Que te hayan envenenado No me importa Muerte Voltor Un Pokémon Eléctrico No Oh no Chirrido No Chirrido No Uy Qué bueno Que falló Muy bien No me queda otra Hora de utilizar Estrategia Lo raro Porque yo nunca Ocupo Estrategia Los dos Estamos igual Bajándonos Ataque Bueno Empezó a cargar Muy bien Ataque rápido Pinche computador Me cago cuando se pone una actualización Y se oye Muy bien Ya veo que el ataque rápido Es muy eficaz ahorita Sí Sí Y la gané Llegó al nivel 11 Pikachu ganó 132 de experiencia Derrotaste a Super Necio Miguel De acuerdo Los compartiré Ahí me lleva Uno para cada uno No hay que ser avariciosos Ahí espera No La verdad no importa Que Magikar se muera ¿Quién es fósil? No recuerdo Qué fósil era cada uno Pero ya ni modo Obtuve el fósil Elix En serio ¿Cómo es que posible Que la Barnibol Esa mochila Que para todo? Pero sí Se me olvidó Que es la Barnibol Muy lejos Ahí es la Canela Hay una batalla de Pokémon En él estudian Cómo regenerar A los fósiles Pokémon Muy bien Ven que de por sí Se están muriendo Y todavía los retan Encontré un antídoto ¡Ja! Qué chistosos ¿No? Saben que cuando llegue A Ciudad Celeste Me voy a curar Por fin Salí de la cueva Salí de la cueva Ok Un puñetazo Con rabia contenida Condentado Con fuerza descomunal Cuando no queda energía Megapuño Es el ataque definitivo ¿Quieres que se lo enseñe A algún Pokémon? No Este movimiento Solo se puede aprender Una vez Vale De acuerdo ¿A qué Pokémon quieres Que se le enseñe? Muy bien Tanto Pikachu Muy bien The Team Marine The Doping Wave Pikachu Pikachu Quiero aprender Megapuño Vamos ¿Qué tipo es? Megapuño Es normal Muy bien Por látigo Y usamos los puños De la misma forma Ale Vete hasta que le entrenen Ganas de entrenar A mi colega A ver Una buena patada Otro pendejo Con fuerza Descomunal Sí Ok Entonces para Charmander Bueno Pusen aquí ¿Qué tipo es? Es menos Pero por loñido Se los dije Yo soy más de De vale verga la vida Hay que golpear No Se está muriendo Se está muriendo Rugido Se está muriendo Ella se murió Muy bien Por fin llegué A Ciudad Celeste Ay perdón Este es el centro Pokémon Nosotros cuidamos A los Pokémon De vuestras ¿Tienes que nos cuidamos De tu equipo? Sí Muy bien Por fin Pase el Monte Luna Vamos a conocer Mis Pokémon Y el orden Kusanagi Ahí estaba a punto De evolucionar ¿Saben qué? Para terminar este video Vamos a ver Que Pokémon Encontramos En esta hierba Y a su vez Evolucionamos A Kusanagi Esto puede ser Un poquito Tarado Ah pero Puedo probar Mocos Taka Promisísima Puro Es Spearrow Un Ekans Aquí está La Ekans Muy bien No hay que matarlo Como siempre Solo hay que debilitarlo Lo suficiente Perfecto Perfecto ¿Por qué? ¿Cómo la ve? Dos, tres Listo Ahora que me estoy acordando ¿Qué no había Tlaferres En el Monte Luna? Ah Putas ratatas No ¿Qué estoy haciendo? No No seas No seas Ojeto No seas Ojeto Por pinche Ojete Y después De muchas Peleas Al fin Llego el momento De la verdad Muy bien Al fin Esta es la pelea Definitiva Un golpecito Más Y Eres Un Charmeleon Toma Subió Nivel 16 Anda Kusanagi Está evolucionando Charmeleon Enhorabuena Tu Kusanagi Se ha convertido En Charmeleon Si Era lo que quería Era lo que quería Que en esa parte De la serie Se viera En fin Por fin Tenemos a Charmeleon Y eso fue la parte 4 De Pokémon De Juegos Si les gustó Denle like No olviden También Suscríbete A mis canales Si están Interesados En ver Más videos Como esto No olviden Decidme En la caja De comentarios De mis redes Sociales De Facebook Hay tipos de videos Que te hagan La próxima vez En fin Esto ha sido Todo Espero que les haya gustado Aquí se despide El Gamer120 Y nos vemos Hasta la próxima